Buenos días amigos, ya levántense. En esta ocasión vamos a hacer el vídeo que tanto habíamos esperado en el canal que era mostrarles toda la calle central de Tuxla Gutiérrez. Este vídeo lo solicitó un seguidor del canal Manuel Cunjamá, él mira los vídeos desde Atlanta, Georgia y gracias a él vamos a hacer este vídeo. Les vamos a mostrar toda la calle central, ya saben en bicicleta, esta calle es la que divide el lado oriente y el lado poniente de Tuxla Gutiérrez y para eso también me acompaña Febe. Aparte de hacer el vídeo del recorrido de la calle central vamos a pasar al mercado del centro, porque como no hemos desayunado y estar en bicicleta bajo el sol si es algo desgastante. Vamos a pasar a echarnos un desayuno, ahí vamos a ver qué hay, qué venden y ahorita nos encontramos en el libramiento sur, aquí a ver si alcanzan a ver el letrero, libramiento sur y aquí está la calle central, entonces vamos a darle con Tokio. ¿Y en verdad? En mi mano creo. No, se le dio. ¿Qué hora serán ahorita? ¿Las nueve? No, once ¿Ya las once? No manches, nos tratamos bastante Tengo que olvidar tu cámara Ya estamos Ya estamos aquí en la calle central Todas estas calles son parte del barrio San Francisco Donde también Manuel al parecer es de acá Entonces vamos a recorrerlo Para mostrarles Y él nos diga si ya cambió O sigue igual O está más bonito O está más feo Él ya que nos diga qué pex Esta es la 16 sur oriente Disculpe, buenos días ¿La iglesia de San Francisco? Para arriba Bueno, gracias Esta es la iglesia de San Francisco Aquí hacen festividades muy importantes Ahora sí regresamos a la ruta De la calle central Sí, hola Aquí es la iglesia de San Francisco Veamos Sobre Vale Des mieles Seve Ya estamos llegando a la novena sur. De aquel lado queda el hospital Rafael Pascasio Gamboa. Y pues aquí sería ya la novena, ¿verdad? Y de este lado ya sería la novena sur. Ahorita vamos a cruzar. Ya estamos más cerca del centro. Ya estamos cerca del centro. Ya todo esto es parte del centro. Ya estamos cerca del centro. Aquí sí hay muchos baches como pueden ver. Pero nada que no pueda pasar una bicicleta de suspensión. Ahorita está muy peleado el tema del trabajo de los ambulantes. Normalmente todas estas calles están abarrotadas con productos que venden así las personas. Y se están haciendo campañas para que ya no pase eso. Este es el mercado del centro. Pero nosotros vamos a desayunar en otro mercado que está cerca. Aquí a unas cuadras. Ahorita les voy a decir dónde. Aquí vamos a agarrar a la izquierda. Híjoles, es sentido contrario. Aquí vamos a agarrar. 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 y atrás mío ahí como pueden ver se encuentra la iglesia del calvario y al lado de la iglesia del calvario se encuentra el mercado y estamos en el mercado de rafael pascasio gamboa hay que ver que desayunar yo ya tengo bastante hambre y bastante sed que se te antoja que se te antoja habían unos locales allá donde vendían taquitos empanadas pero está cerrado cebiche no verdad no 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 ahí está no es no no y y y No encontramos nada para desayunar, esta vez dejamos las bicis de acá. Y ya vamos a entrar, yo creo que aquí si debe haber algo para desayunar, sonríe, y aquí está el tradicional pozol de cacao con manguito con chile. Para la calor. Lo pica bastante, ¿no? Está bien rico. Una ruta en bici, un pozolito bien frío y unos taquitos que reinicia la vida, compa. Y ya está, no se vea. No se vea. No se vea. No se vea. Estamos aquí con doña Vicky y nos va a explicar un poco más qué es lo que lleva el pozol. A ver, doña Vicky, cuéntenos. El pozol es una bebida 100% natural, maíz, cacao y canela. Esto, por ejemplo, es maíz blanco. Y esta misma masa se le pone puro tacao natural. Este es el pozol 100% natural. Nada químico, nada que tenga. Y como es más o menos la preparación, así muy breve. La preparación se cose a las 3 de la mañana, se pone el maíz. Para que esté cocido como a las 5, se lava, ya se trae al molino, se muele. Se cose con cal, agua y agua. Pozole Recho lleva mango, cacahuate. Mango, cacahuate, chile, cozo. Ahí para que nos modele. Muchas gracias doña Vicky, que tenga buen día. Hasta luego. El pozol la Recho, como lo ven amigos. Bueno, pues ahorita ya nos echamos unos taquitos. Ya hay que seguir, hay que continuar la ruta para que no nos agarren la tarde. Y vamos por las bicis. Hacia acá. Esto es te refiero. Ya tengo. La ciudad de Guadalajara Estamos llegando ahorita a la avenida central, esta es la avenida central, y hay que irnos derechito para continuar la ruta de calle central. Ahorita estamos en el parque central. En todas estas calles que están cercanas al centro, hay una regla, se llama uno por uno. Pasa el carro de una calle, y posteriormente pasa el carro de la otra calle, de la calle contraria. Ya estamos en la Quinta Norte, en la Quinta Norte y calle central. La ruta es rápida, ¿no? Esta es bastante rápida. Ya más allá, más adelante, las calles son un poco más empinadas, y ahí ya cuesta más subirla, pero por ahora están planitas. Música Música ¡Suscríbete! 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 ¡Órale! ¡Esto parece un castillo! ¡Ah! ¡Jardín de niños! ¡Órale! ¡Suscríbete! Vamos a hacer esta... una pequeña pausa porque Feo ya está cansando y también les quiero recordar por favor suscríbanse al canal chequen los demás videos por ahí también hicimos un video donde mostramos toda la avenida central desde el parque Chiapasiónate que está del lado oriente hasta Plaza Galerías o Plaza Cristal que se encuentra del lado poniente les voy a dejar por acá el video y este es el video de la calle contraria que es la calle central pasando del sur al norte ahorita ya dejamos atrás la avenida central ya estamos del lado norte ya veo la luz ya veo la luz ya veo la luz ya veo la luz hermano ya veo la luz ay hola les esta bajada se ve buena aquí ya estamos viendo el libramiento sur ah aquí me voy a... listo esto ya es parte de Chedraui y esto y esto es al parecer una bodega que anteriormente había bastante monte era todo un terreno abandonado ahorita pues ya se cambió se hizo esta bodega aquí trae material de construcción aquí hay otro edificio que ya lleva bastante rato así pues ya llegamos este es el libramiento norte y se podría decir que ya terminamos la ruta de toda la calle central de este lado hay una colonia donde las calles ya están mucho más empinadas sería muy difícil poder llegar hasta allá ¿cómo estuvo Febe? aquí hay un poco pasado porque está empinada y en especial a Manuel les mandamos un abrazo y un saludo cuéntenos si les gustó lo que hicimos hoy si les gustó el pequeño desayuno que tuvimos déjenlo en los comentarios y no se olviden suscribirse dale like y suscribirse y compartir así que nos vemos en el próximo video adiós